Mami Mami Sí, está bien Y ahora tú me tienes pegado Mami, que tú me echaste tu herida Mi ausencia la he vivido con dolor Me he llenado de paciencia Y he tenido que acudir a mi imaginación Con cinco dedos de luz Para hacerte el amor Y ahora tú me tienes pegado Mami, que tú me echaste tu herida Y es que no quiero más noches pensando en tenerte No quiero más perfume si no puedo olerte Y no aguanto más Si no regresas te voy a buscar Dios se apriade de mi suerte Vaya, camina por arriba el membro Juancito Campeón Y hasta puse el corazón en todo avión Pero qué cosa más rara Yo toco bien la mente a tu llamada Y hasta puse el corazón en todo avión Y es que sigues siendo el centro corazón De mi musa y mi canción Vamos, ponle, ponle, ponle Pero qué cosa más rara La punta de la mente a tu llamada Eres la perfecta creación Pero qué cosa más rara Pero qué cosa más rara La punta de la mente a tu llamada Y ahora Ay, tu hijo, ¿cómo yo salgo de estar? Ay, mamá. Si yo me pongo y ella no está puesta, yo te pa' ser edad, yo te pa' fiesta. Ay, tu hijo, ¿cómo yo salgo de estar? Si yo me pongo y ella no está puesta, yo te pa' ser edad, yo te pa' fiesta. Ay, tu hijo, ¿cómo yo salgo de estar? Nena, nena, nena Cupillo, como yo salgo de ti Cupillo me disparó Ahora que hago yo Cupillo, como yo salgo de ti Dime pa' qué tú estás Ahora mismo necesito una respuesta Cupillo, como yo salgo de ti ¡O mano, varana o qué está!